El cierre sabatino de la semana 4 se dio en el estadio Jaime La Bastida donde los mexicas recibían la visita de los caudillos de Chihuahua equipo que buscaba mantener el invicto arrancaban las acciones y la visita tendría la primera ofensiva con Jeremy Johnson en los controles el pase rápido adentro iba a haber ahí balón suelto y lo recuperaba la sangre mexica así que frenaban rápido a la ofensiva de caudillos y aparte se quedaban con el ovoide Brandon López en los controles por parte de los mexicas trataba de hacerla personal sin embargo de inmediato venía el tacleo más de la ofensiva López buscando conectaba y poco a poco iba avanzando esa primera ofensiva del equipo de los mexicas más de Brandon que ahora decidía correr se mete al tráfico salía de ahí y se escapaba y adiós velocidad del coreback del equipo de los mexicas Brandon López la hacía personal gran jugada y llegaba a zona prometida para conseguir los 6 puntos así que mexicas pegaba primero y se ponía al frente quería quitarle el invicto al equipo de los caudillos de Chihuahua que iban a tratar de reaccionar todavía en el primer cuarto ya no iba a haber más acciones vamos a los siguientes 15 minutos más de la ofensiva de los locales ahora sí le caían encima a López Alejandro Badiño tenía la captura pero insistía Brandon se quitaba ahí la presión corría por su vida y se deslizaba con 6'58 en la primera mitad alargaba la jugada metía este pase buscando los 6 puntos bien defendido así que no había daño todavía tenía otra oportunidad del otro lado y encontraba a Guillermo Villalobos los grandes movimientos anotación de mexicas gran recepción ahí el defensivo si va en banda y después una finta fabulosa por parte de Villalobos y mexicas ampliaba la ventaja 14 por 0 caudillos iba a querer hacer algo antes de irse al descanso venía en el regreso Johan Mánigo un especialista dejando ese ovoide cerca de medio campo así que gran posición para el equipo de Chihuahua Johnson que buscaba por donde se salía del tráfico conectaba otra vez con Mánigo con buenos movimientos y la pelota ya estaba en zona roja Johnson otra vez al aire y conectaba para los 6 puntos Emanuel Harris y el equipo de caudillos desde luego que iba aprovechar su gran arsenal a la ofensiva ya tenía sus primeros puntos de la noche para acercarse a una anotación antes del descanso Brandon López soltaba el brazo conectaba con Edgar Rincón jugada grande y así el equipo de los mexicas estaba sorprendiendo conseguía 6 puntos más era el 21 por 7 el bombazo de Brandon López ahí estaba Rincón justo a la cita para conseguir la anotación quedaba poco tiempo en la primera mitad algo intentaba caudillos pero le interceptaban a Johnson se acababa el peligro todavía había ahí un balón suelto que recuperaba otra vez la visita así que tenía otra oportunidad así que trataban de canalizarla el pase era completo pero se quedaba cerca de conseguir la anotación ahora lo iban a intentar por aire el pase era incompleto así que nos íbamos al descanso con el 21 a 7 acciones del tercer cuarto el equipo de mexicas que iba a tener la primera ofensiva también con este buen regreso seguía Brandon en una noche inspirada López quitándose la presión y otra vez iba al aire largo conectando con Peter Smith y amenazaba otra vez la sangre mexica Brandon López ahora rolaba por el derecho el pase completo anotación Jordan Terrell consiguiendo los 6 puntos y la sangre mexica le estaba pegando a caudillos 27 por 7 el extra que no lo iban a conseguir así que tenían ya una ventaja importante vamos a ver cómo iba a reaccionar caudillos Jeremy Johnson tenía la presión y no iba a ir a ningún lado Diego Ruiz estaba ahí en la captura más ahora sí podía hacer esta conexión seguía avanzando para llevar el ovoide cerca de la yarra 20 algo quería sacar el equipo de caudillos este pase bombeadito completo y por fin conseguían otra anotación Ignacio Martínez era el 27 por 13 para el equipo de Chihuahua fallaba el extra se acercaban a dos anotaciones así que ahora venía otra vez el equipo de los mexicas a la ofensiva este regreso que parecía en un principio iba a quedarse ahí en la yarda 20 logró escaparse y dejarle buena posición a su equipo otra vez Brandon López y que iba a hacer iba a hacer esto otra vez se iba a escapar Brandon hasta la anotación vaya noche vaya juego por parte del coreback del equipo de los mexicas que estaba siendo pieza fundamental en la gran actuación que tenía la ofensiva para ampliar nuevamente la ventaja y así despegarse pero caudillos que iba a seguir peleando venía otra vez Mánigo con el regreso y dejándolo cerca otra vez de medio campo Jeremy Johnson quería sacar más puntos buscando por dónde mete el pase a la zona de anotación completo Marcus Hardy consiguiendo los seis puntos y así que la ventaja era solamente de dos posiciones había juego todavía caudillos que estaba peleando solo completamente 34 por 20 vámonos al último cuarto Brandon López rolaba volaba ya un pañuelo seguía buscando y ahí le zafaban ese balón quién lo tenía dónde estaba el ovoide y quién sabe de dónde salió Jorge revuelto ahí y si revuelto estaba el balón pero Jorge lo consiguió y llegó a zona de anotación para conseguir los seis puntos así que la defensiva del equipo de caudillos estaba acercando a solo una anotación quería reponerse la sangre mexica de ese golpe este buen pase y venía más todavía buscando Brandon López se movía metía buscando los seis puntos era interceptado Taylor se llevaba ese balón así que se acababa la amenaza y caudillos estaba tratando de armar el regreso y lo conseguí aquí con esta anotación otra vez Marcus Harvey y la ventaja ya era solamente de un punto ahí resbalándose pero llegó justo para conseguir los seis puntos el gol el intento de punto extra que iba a ser bloqueado trataba de regresarlo para hacer el safety ahí Jerónimo Arzate sin embargo soltaba el ovoide no iba a pasar nada Mexicas mantenía la ventaja pero era ya solamente de un punto buscando más el equipo de la sangre mexica estaba muy comprometido en donde se encontraban pegaditos a la zona de anotación y otra vez la defensiva de Chihuahua alzando la mano y consiguiendo puntos y el safety que ahora sí le daba la ventaja Brandon que quiso tirar en esa oportunidad y lo capturaron dentro de su zona de anotación así que Caudillos ya tenía la ventaja en ese momento 35 por 34 pero todavía había tiempo para más con 1.46 Chihuahua quería ampliar la ventaja venían por tierra y se iba a meter Fernando Mejía consiguiendo los 6 puntos así que se iban a despegar a 8 con poco tiempo en el reloj a ver si Mexicas podía regresar Brandon López ya no iba a ningún lado se acababa el juego Caudillos en un gran regreso mantiene el invicto 42-34 venció a Mexicas con un gran regreso